Hola, muy muy buenas y bienvenidos a una nueva red. Hoy os traigo la baraja Infinity, Infinity de la empresa Illusionist, una de las barajas más antiguas que creó Illusionist y con la que empezó a hacer barajas totalmente costumizadas, totalmente diferentes a las estándares que había en esa época, como las Bicycle, las B, etc. Esta baraja fue diseñada por Lee McKenzie y Jason Brumbalow. Al principio, vamos a enseñar ya la caja, como podéis ver, aquí pone Infinity, es un poco paranoica esta baraja, es infinito, aquí pueden ponerle cualquier cosa abstracta, cualquier cosa fantasiosa, cualquier cosa que le salga a ellos de su imaginación. Al principio, esta baraja tenía todo lo dorado, estaba en relieve y era una baraja aún más bonita que la que hay, que es la versión 2, la que tengo yo. Entonces, les costaba tanto la caja que la han decidido recortar gastos y afuera el bordado. Ya no es tan bonita la caja, pero bueno. Como podéis ver, la caja es muy abstracta y el nombre Infinity, aquí como un círculo, que no sé bien lo que parece. Por detrás es lo que será más o menos el dorso de las cajas, también con este circulito, y aquí con unas flores y tal, y cenefas. Y por un lado pone The United States Plains, The United States Plains & Company, pone en otro Infinity Series y el acabado, que es el Performance Coating, típico de las Illusionists. Por detrás pone lo típico de San Rafael, Distributed by Illusionists, el símbolo de Illusionists. Y en la parte de arriba pone The Discover Truth. The Discover Truth. Y aquí en la pestañita ya se puede ver el simbolito del infinito. Aquí está el simbolito del infinito. Y bueno, vamos a ver ya qué cartas trae. Bueno, este viene con una carta de Illusionists, de publicidad, como todas las Illusionists, y una de doble dorso. Y aquí ya os enseñaré el dorso. El dorso, como podéis ver, es exactamente igual que hay detrás de la caja, del dibujito detrás de la caja, y bueno, es un dorso bastante bonito. El dorso está hecho con tinta metálica y tinta dorada. Y bueno, aquí pone mucho Infinity, por aquí, Infinity, Infinity. Y bueno, tiene un borde bastante grueso. Bueno, y ahora vamos con el comodín, que aquí podéis verlo. Que bueno, parece que sea como, no sé, un dios del tiempo. El tío barbudo este, pues un dios del tiempo. Aquí estás como las manecillas del reloj, hay por aquí arriba. Y bueno, aquí Infinity. Y la curiosidad es que en el otro, en el otro comodín, que hay extra, en vez de Infinity, te viene la predicción del 5 de picas. Spage es picas, ¿no? Sí, del 5 de picas. Vamos ya con las de picas. Como podéis ver, es un as muy, muy, muy abstracto. O sea, no se sabe bien, es como un as, como la pica difuminada. Y aquí pone Infinity Series. Y la verdad es que es bastante, bastante bonito. Uno de los ases más bonitos que he visto en barajas de cartas. Y aquí ya podemos ver que la tipografía no será las típicas de las estándar, y los tips tampoco serán igual que los estándar. Y ahora voy con las otras picas. Y como podéis ver, las picas no son las picas normales, son menos redondeadas, como más puntiaguda, se tiene y acaba con tres puntas en la parte de abajo, y tiene como un borde blanco en toda la pica. Las otras picas, pues son lo mismo, con diferente tipografía, con la pica más puntiaguda, con el borde blanco. Y vamos a ver las figuras. Las figuras también son bastante particulares. Tienen unos colores de color dorado y verde, pero muy metálicos. Y son unas figuras diferentes, no son las típicas estándar. Me recuerdan un poquito a las de las Artifys. Vamos a por otro palo, vamos a por los diamantes. Como podéis ver, el diamante también es diferente, es más puntiagudo y también tiene este borde que ya os hablaba. Y todos los demás diamantes, pues exactamente igual la tipografía que las picas. Y las figuras de los diamantes también son exactamente como de las picas. Y aquí tenemos a los tréboles, que también son parecidas a las picas, tienen tres puntas abajo y no son tan redondeadas como en unas estándar. Y también tienen como una especie de borde en todo lo que es el tipo. Y aquí las figuras de los tréboles. Y aquí cambia un poco de color en los tréboles. Aquí ya es, ya más que dorado, ya es un verde kaki y rojos. Y los corazones, pues también, son un poco diferentes. No hay nada muy redondo en esta baraja. Aquí los corazones son menos redondeados que en otros. Y tanto los diamantes como los corazones son un color, un rojo tirando a fucsia. O sea, no es ni granate como algunas barajas, ni el rojo chillón de las estándar. Es un rojo tirando a fucsia. Y las figuras de los corazones, pues son también entre rojas y verdes la tinta. Ya hemos visto el diseño, ahora vamos a materiales y cómo se sienten las manos. Bueno, tiene un corte bastante bueno. Hay cortes mejores, pero es bastante bueno. No raspa como muchas barajas de baja calidad. El acabado es un V500 Airflow, que es el Performance Coating, que no es nada más que un Air Cushion un poco mejorado. Que resbala aún un poco más que el Air Cushion. Y las cartas son de bastante calidad, lo único que son finitas, como la mayoría de alusiones, son bastante finas. O sea, a la gente que le gustan las cartas finas, estas cartas le irán muy bien. Bueno, y vamos a por el Handling. Sacaré mi tapete, porque hace mucha calor y la humedad de la mesa no hace que se deslice tanto. Las acabo de abrir y por mi gusto aún deslizan demasiado. Pero bueno, son muy buenas para hacer todo tipo de florituras de cartomagia. Abanicos, bueno. No quedan mal. Hoy tengo, perdón, pero tengo las manos tan sudadas. Hace tanto calor. Aquí abanico con la cara. Y bueno, vamos a ver. Faros. Uf. Enseguida se ha hecho el faro. Y... Aquí tenemos el abanico de dos cartas, que la verdad queda bastante bonito con este dorso. Pues de hecho, una baraja que va muy bien para cartomagia, irá perfecta, finas. Irán muy bien, irá bien para todos los puros, hasta para gente que se inicie en la magia. Esta baraja de irá es absolutamente genial. Porque la verdad es que es una baraja muy fácil de manipular. Para Cardistry al principio costará, porque son unas... Unas barajas que deslizan muchísimo al principio. Entonces, cuando pierda un poco este deslizamiento, pues entonces serán ideales también para hacer Cardistry porque tienen un dorso bastante bonito. Y bueno, ya iremos ya por las notas. Por las notas de diseño. Las figuras no están mal. El dorso me gusta bastante. El as de picas es alucinante. Los comodines también me gustan. Entonces, de diseño le pondré un ocho y medio. Ahora lo veréis por aquí. Materiales de acabado. Bueno, son unas barajas bastante buenas, la verdad. Como todas las ilusiones. Y bueno, pues de materiales de acabado, pues le pongo un poco más. Pongo también un ocho y medio. Handling. Aquí están... Estas no las he podido probar mucho. Están acabadas de abrir. Hace mucha calor donde vivo. Hace mucha humedad. Tengo las manos sudadas. Y no puedo opinar mucho. Pero por lo poco que he visto de facilidad, bueno, como la mayoría de las illusionists, las dejaré un poco en incógnita. Pero más o menos le pondré un ocho. Y ya la nota final la veréis por aquí. Bueno, espero que os haya gustado esta baraja, la Infinity de Illusionist. Y si os ha gustado, me gustaría que pusierais un pulgar arriba. Y si queréis ver más reviews o más doros de barajas, o más pequeñas florituras que vaya aprendiendo, pues me gustaría que os suscribierais a mi canal. Pues nada más por hoy. Espero que os haya gustado esta baraja. La Illusionist... Ay, perdón. La Infinity de Illusionist.